Las expectativas que tenemos viniendo a Alimentaria que es la feria más grande que tenemos en España es básicamente darnos más a conocer pero no tanto dar a conocer la marca sino dar a probar la diferencia de nuestra mercancía es decir que vamos ya directamente a ver nuestros clientes y a rematar un poco la diferencia que hay y proponer otros sabores a los que no nos conocemos nuestra marca de garantía ibéricos de salamanca está formada por industrias cárnicas que elaboran productos ibéricos embutidos y jamones en salamanca entonces lo que nos interesa es proyectar la calidad que tiene el producto ibérico elaborado en salamanca aquí vienen muchas empresas del extranjero entonces pues a través de nosotros nuestros empresarios pueden darse a conocer a todo este tipo de empresas nosotros el objetivo de venir a esta feria pues es darnos un poquito a conocer aquí en esta zona porque nosotros por aquí no somos nada conocidos y bueno pues ver un poquito el producto que fabricamos allí en Zamora con un poco de bastante calidad que nos haныхила sería Gracias.